¿Qué pasó contigo? ¡Otra vez llegando tarde! ¡Órale, a chambear! Ahí le va con patino ¡Ánimo! Circunstancias obligadas Aquí solo hay de dos sopas Aunque no quisiera Le entra y contrabando Todo riesgo en este jale Solo sé Un talento que mi Dios me regaló Mucho tiempo lo ignoré No es igual gastar dinero Que vivírsela de perro Un trabajo digno nunca me faltó La verdad es sueldo Nunca me alcanzó Tentaciones a la vuelta de la esquina Y en la casa frustración Conocí gente importante Y ventajosa Desgraciadamente más mala que buena La libre gracias a Dios De varias broncas De la vida siento que esto es una prueba Y estas son cosas de la vida Que nos marcan para siempre Mi esposa me abandonó Cuando caí a la prisión Le asigné una mejor reina a mi castillo Las princesas están al millón conmigo A mis padres gracias a Dios Tengo vivo Amistades que son falsas Perjudican mis alianzas Ahora ya no sé de quién voy a cuidarme Aunque si me toca entrar Hay que adorarle No nacimos pa' semillas Más de madre Siento la necesidad Voy a aclararle Soy el mismo No crean que me hice esta cuache Mi respeto es pa' la gente que supera Traumas y las frustraciones de esta guerra Jamás se me va a olvidar El semblante del carnal Aunque ya pasó lo peor de esta condena Siempre firmes en las malas Y en las buenas De este encierro nos llevamos la experiencia